En el año 2005, en el año 2002 un grupo de exploradores fueron enviados a la Tierra con el fin de realizar un informe sobre los habitantes de nuestro planeta. La misión era clara y el final de la misma también. Siete regresaron, pero uno de ellos no acudió al punto de extracción, quedando aislado en un planeta que no es el suyo y realizando una misión que él no sabe que ya ha terminado. En los círculos más secretos se le conoce como el octavo pasajero. Hola. Hola. Hola, perdona que no sé si te interrumpí. Pues nada, sí, aquí un rato ensayando. ¿Estabas ensayando? Sí. ¿Aquí no molestas a los vecinos ni nada por esto? Pues no, no, aquí se puede tocar y además de hecho pues tocamos muchas veces. Alberto Jambrina, qué bien suena la dunzaina. Yo creo que de dunzaina y de, bueno, de varios instrumentos tradicionales, como músico tradicional que eres, hablaremos hoy en el octavo pasajero si aceptas aparecer en el dosier. Que sí, hombre, sí, cómo no, encantado. Pues muchas gracias, hoy hablaremos de música y de, con un músico, con un músico tradicional. Alberto, que muchas gracias por aparecer en el dosier del octavo pasajero. Pues nada, encantado. Oye, además me parece un sitio, no es la primera vez que hacemos una entrevista aquí, hemos venido varias veces, pero cuando es con un músico y es en un sitio donde, bueno, pues de vez en cuando se interpreta la música, parece que se está más a gusto, ¿verdad? Pues hombre, yo creo que sí, es un sitio muy popular, ¿no? Es la playa fluvial de todos los zamoranos. Bueno, yo de pequeño venía aquí también a bañarme y lo alternábamos con los bañaderos, pero que, bueno, pues por mucho tiempo los pelambres, que decíamos venidor entonces, pues será para venir en familia, las toallas y todo esto. Y ahora también, ¿no? Ahora también en familia, que sea la familia musical. Sí, sí, no, yo paseo mucho por aquí. Músico tradicional y doblemente tradicional. Me refiero a que interpreta música tradicional y a un músico, lo que es con la idea tradicional de lo que es un músico, ¿verdad? Una persona que interpreta, que juega, que toca los instrumentos para producir música. Que es que ya ahora mismo, tal y como está la música, es un poco complicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, mira, cuando has dicho que juega, es to play en inglés, que es exactamente lo mismo. Bueno, pues desde pequeño, efectivamente, yo descubrí que tenía ciertas dotes musicales, sobre todo con los instrumentos de viento y demás. Y bueno, pues ya en el instituto, pues quedamos con grupos de amigos de clase y tal, los Pino y tal, y fundamos Cacharpaya ya por el año 75, 76. Yo calculo que ya llevo 40 años en los escenarios. Sí. Para que tú sabes hablar de lo que es un escenario. Bueno, de tablas sí que hemos pisado. Y entonces, bueno, pues claro, allí en el instituto Claudio Moyano y demás, pues cuando solo era Televisión Española, o sea, la 1 y el UHF. Y bueno, pues con aquel programa de Gente Joven y todo aquello. Sí, sí, sí. Cacharpaya fue un clásico en Gente Joven, ¿es verdad? Sí, sí. Jesús Villarino, que ganó como locutor, y nosotros, pues aquella edición del certamen de música. 40 años en la música. Es tiempo, ¿verdad? Pues sí, 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 es tiempo. Ha dado para pasarlo bien y tener muchas experiencias a la espalda. Oye, Alberto, ¿qué podríamos denominar canciones tradicionales? ¿Qué, no sé, a qué podríamos definirlo como música tradicional? Vale, pues mira, canciones tradicionales es todo un repertorio que se aprendía antiguamente de padres a hijos o de abuelos a nietos y cosas por el estilo y demás. Digamos que tenía un determinado contexto funcional para las faenas del campo, etcétera, etcétera. Y digamos que hoy en día todo eso, pues, está en las últimas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tiene mucho valor, es un acervo bastante importante. Y entonces nos gusta decir que trabajamos con el reciclaje funcional. Es decir, que todas esas melodías y todos esos ritmos, todos esos instrumentos que son muy interesantes, pues, claro, en el mundo actual del siglo XXI no se pueden desenvolver en los mismos parámetros que tiempo atrás, en la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿no? En este mundo globalizado, pues está muy bien que también se tenga, se dedique un tiempo, un rato para, pues, una escuela de folclore y demás que de alguna manera te ata, te ata a la tierra, sitios tan preciosos como este, ¿no? Y además luego, pues, participar en romerías con más gente y demás, que son unos hitos a lo largo del año, pues, que de alguna manera se genera ahí un ambiente colectivo muy sano y muy agradable. Es una manera de poner en valor, de recuperar y dar a conocer, ¿verdad?, lo que es, pues, la cultura musical de una determinada población, de una determinada provincia. Sí, sí, sí. Cada uno nacemos en un sitio, tenemos una serie de coordenadas, es como si tuvieran tocado, por suerte, una serie de cartas. Y entonces, practicar la música tradicional de cada sitio, pues, es como saber echar o jugar bien, vuelva a salir ese término de jugar, esas cartas, ¿no? Y de alguna manera, pues, yo creo que, bueno, pues, es lo que te da un poco de identidad y de no ser un número más en esta sociedad de, pues, no, o sea, todos tenemos una IP cuando entramos en nuestro ordenador y demás, pero, bueno, luego tenemos muchísimas cosas emocionales y sentimientos, ideas y, bueno, pues, tierras, barro que desmenuzar, ¿no? Y, bueno, pues, eso yo creo que es muy agradable. ¿Cómo es la labor de recopilar, bueno, pues, esa cultura musical que está por ahí desperdigada? Bien. Aquí tuvimos una fase de recopilación bastante fuerte a partir de los años 80, a principios de los años 80, con el programa radiofónico Las Habas Verdes, que hacíamos José Manuel González Matellán y yo como locutores, y estaba de técnico de sonido José Luis Bermúdez, que trabajaba en Radio Zamora. Y entonces Caja España sí que, pues, accedió a aquel proyecto radiofónico, pues, darle, digamos, dotarlo, digamos, para que se pudiera realizar. Y entonces visitamos infinidad de pueblos buscando, pues, la música tradicional, la señora que tocaba la pandereta, cualquier músico dulzainero, pues, lo que estaba tocando antes, una rueda de Villamayor de Campos, de un señor llamado Gelasio Quintana, que nos aportó muchísimas cosas al repertorio de la dulzaina, y falleció con 106 años. Él era de Villanueva del Campo, entonces Gelasio fue, por ejemplo, director de banda allí en su pueblo, en Villanueva del Campo, durante setenta y tantos años. Y él, además, pues, había sido albañil. Y nos decía a nosotros, pues, si yo he trabajado toda la vida con el adobe, y al final he puesto cuatro ladrillos. Era un... realmente, y lo hemos dicho más veces, vamos buscando música, vamos buscando instrumentos, y te encuentras con personas excepcionales. Siempre que he hablado de música tradicional, con alguien siempre, no solo se queda en la música, siempre habla de la historia. O la música, mejor dicho, forma parte de la historia de cada uno. Y cuando recopiláis, no solo, pues, bueno, suena la canción en cuestión, sino que también contáis la historia. Siempre hacemos una entrevista con el informante, sea mujer o sea varón. En muchos casos, mujeres, porque, bueno, pues, tienen mucha memoria y siempre han estado más vinculadas al ámbito familiar de la casa y demás. Y es muy curioso, porque, por ejemplo, el repertorio de rondas, que es un repertorio de quintos, un repertorio masculino, en principio, pues, luego te lo cantan las mujeres. Porque ellas lo recuerdan, que estaban, digamos, los quintos, entre ellos a lo mejor su novio, que le estaba cantando por la noche a la ventana, ¿no? Y entonces, bueno, pues, es una sensación muy particular, ¿no? Que vas preguntando y las rondas y tal, y sobre todo son las mujeres las que se acuerdan de aquellas canciones que le cantaban los mozos en su pueblo. He visto algún capítulo de tal y sé de tus dotes como percusionista. He traído unas baquetas para ti. Venga, a ver si me sale... ¿Me acompañas algo con la gaita? Lo intento. Lo que pasa es que tocar con una gaita es más difícil, ¿eh? Lo que pasa es que tocar con una gaita es más difícil. No es así tan más tan igual que la otra gaita es más difícil. Y ahora, pues, voy aünferirme en la incestión. Y ahora, pues, con una gaita es más difícil. Es Fiona. Yo me voy para un peguero y allá están los hojas amores. Sincronización Andrea Oroz En el octavo pasajero todos los invitados dejan una pregunta para el invitado siguiente El anterior invitado fue Alejandro Herrera, famoso hostelero zamorano, que nos dejó esta pregunta ¿Qué ideas daría él para que esta ciudad pudiera acoger un buen turismo, unas buenas empresas que invirtieran para que todo esto tirara para arriba? Esto que de alguna manera hemos conseguido con el folclore tras ponerlo a otros aspectos Se sabe que hay folclore y folclore compartido y melodías y ritmos preciosos en Zamora y tal Porque una serie de gente le han dado altavoz Hay que saber vender lo que tenemos Hay que darle altavoz Y altavoz de primera clase y altavoz internacional Y además hoy en día en el mundo globalizado que tenemos Pues yo creo que eso se puede hacer Y ahora una pregunta que dejes tú para el siguiente invitado Que no sabemos quién va a ser ¿Cómo compagina el mundo globalizado actual con lo localizado? Es decir, lo local con lo universal La música etnográfica la verdad es que es muy fácil porque es muy cercana Es decir, solo se necesita el instrumento y el músico Y ganas Y es muy cercana y la gente alrededor a bailar y a disfrutarla No es necesario un equipo de música, no es necesario un escenario Simplemente es muy cercana Se le puede dar todas las vueltas que tú quieras La puedes aderezar con infinidad de historias y tal Pero bueno, pues lo que tú has dicho Pues cualquier tipo de celebración y demás Y una simple pandereta o lo que sea Y ya tienes un corro de gente Pues bailando y disfrutando con eso Y enseguida, si es la pandereta Pues ya enseguida le va a decir otra moza O otro mozo Déjamela un rato que sigo yo Tú métete ahí en el corro a bailar Es eso Que es algo pues muy vivo Muy interesante, muy alegre Y algo para compartir Además, de alguna manera Son los inicios de la música de discoteca Porque esta música casi toda Nació para ser bailada Bailada y también tiene ciertos componentes de trance Efectivamente Porque a lo mejor pequeños motivos rítmicos o melódicos Que se repiten mucho y tal Y hacen de alguna manera Pues meterte e imbuirte ahí en un loop Lo comprobamos también Pablo Madrid y yo En un viaje que hicimos a Italia A Escapoli para tocar un festival de la Zampoña Y veíamos que literalmente un baile de pandereta Pues tenía esos componentes de trance Y también unos componentes incluso sexuales de pareja Nos pareció precioso y dijimos Esto, vamos, es extraprobable 100% También en el folclore de Zamora Pues es sabido que hay determinados pasos y determinados tal Que son sexys y demás, ¿no? Pues el baile de las culadas, ¿qué es? Si no Claro, es muy curioso que por una temporada Esto no fue prototípico de Zamora El baile de las culadas en tiempos de sección femenina y tal Pues como era un paso que estaría mal visto Porque, bueno, pues se juntan los traseros y demás Pues no se llevó, digamos, a los escenarios y tal Y hoy en Zamora todo el mundo sabe bailar unas culadas Y tocar el ritmo del brincao Como profesor, tú eres de los que haces controles sorpresa La verdad es que no La verdad es que no Yo no juego a pillar Pero bueno No tiene por qué ser pa' pillar, ¿eh? Por lo menos el de aquí, el del octavo paso Me dejo pillar si hace falta Venga ¿En qué barrio está la calle Mataburro? Me pillas Me suena más a una calle de toro ¿Qué es un campeche? Campeche es algo que se masca ¿Cuántas bombas suenan antes de que salga el toro el maromado de Benavente? Ahí me pillas completamente Voy a decir que tres, pero... Dime dos bares de tapas de Zamora Muchísimos Bueno, pues los caprichos de Menese y la bodega del motín de la trucha ¿Qué agarra con fuerza Viriato? El puño de su espada ¿Cuántas personas forman el Merlú? Dos ¿Torre más emblemática de toro? La del reloj Ingredientes básicos del dos y pingada Hombre, pues dos y pingada y una tajada Dos huevos fritos y algo de jamón frito también Romerías de la provincia de Zamora Que se celebren el lunes de Pentecostés Hombre, pues la concha La romería de la iniesta Continúa la canción Si pasas por Alcañices No preguntes qué hora es Dime dos bares de copas de Zamora Dos bares de copas Y pues estamos por aquí El Toledo, por ejemplo Y vamos a ver En la calle de los herreros hay muchos El buen amor, por ejemplo A partir de cierta hora Cambian las luces y es un bar de copas Nombre del entrenador del Zamora Club de Fútbol Me pillas Continúa la frase del romancero Guarte, guarte Don no sé qué Dime el nombre de dos pintores nacidos en Zamora Provincia Hombre, pues Antonio Pedrero Y Bartolomé, por ejemplo Alfonso Bartolomé Autor de La Virgen de la Soledad Y Romulo Álvarez Pues Alberto no desafina En el control sorpresa Y nos deja Una bonita melodía El folclore zamorano La verdad es que es muy extenso Pero es conocido Bueno, yo creo que El folclore zamora Digamos en la península ibérica Se va Se conoce bastante Porque, bueno Por ejemplo Miguel Manzano Con su cancionero Y sus muchos estudios Que tiene sobre Sobre La música tradicional Pues es un puntal, ¿no? Y luego también Pues cuando vamos por ahí A otros sitios Nos dicen que A la escuela de folclore de Zamora Y al consorcio de fomento musical Pues nos tiene un poco Como prototipo De qué hacer con este acervo Realmente ponerlo a funcionar Y que es una cosa Que es de todos Es para disfrutar Y que es de todos O sea que yo sé esto Me lo guardo No lo enseño Tal Pues que eso se da En muchos sitios Pues aquí lo hemos Digamos Llevado más A la práctica De la generalidad Y entonces, bueno Pues por ejemplo En la escuela de folclore Llevamos 27 27 cursos académicos Enseñando Por allí han pasado Infinidad de gente Pues ahora algunos Tocando excepcionalmente La música folk Por decirlo de alguna manera Siempre se ha fusionado A lo largo de la historia De la música Pues bueno Por ejemplo El blues El rock and roll La música country Hay una base folclórica Muy importante Pues sí está pasando Y ya desde Desde hace unas décadas Tenemos Por ejemplo En Madrid El grupo La Musgaña Que un poco Por hacer una referencia Distinta A lo que es Los patrones De la música celta Sobre todo De la cornisa cantábrica Y demás Se fijó en León, Zamora y Salamanca Y pues realmente Lo hicieron muy bien Y han tenido giras Por toda Europa Y también por Estados Unidos Pero es que Modernamente Pues está el caso De Eliseo Parra Con unas cuantas Obras discográficas Muy potentes Y por ejemplo El disco Contradición Pues abre con un Con un tema Que es un Es un brincao O un baile llano De Río Frío de Aliste Con un arreglo Para Big Band Y él canta ¿No? Ahora hay grupos También de la talla Por ejemplo De El Naán En Palencia Que también se fijan En temas de Zamora Sobre todo Porque también Aparte de los discos Que hemos hecho A través del Consorcio De Fomento Musical Que es Bueno Pues es un Con un sello Rasgos Que también han recibido Premios nacionales Y demás Pues luego también Por ejemplo La antología De música tradicional En Castilla y León Hecha por Radio Nacional De España Que eran 10 CDs Y ahí Pues por ejemplo Zamora está representada Con 47 temas Bueno estamos con un músico Y un músico Yo creo que como Como mejor se defiende ¿Verdad? Quizá con los instrumentos ¿No? Bueno ¿Te animas a tocar algo? Sí hombre Como no Voy a tocar un fragmento O lo que sea De una rumba Que yo compuse A raíz de escuchar Buenavista Social Club De Ray Cuder Y toda esa ola De música cubana Y bueno Pues con Pablo Madrid He tenido el gusto De estrenar este tema allí Incluso en el archivo Nacional de Cuba En La Habana Interpretamos este tema Pues ahora va solo Con la dulzaina Rumbandeando Pegar Rumbandeando En la música Es muy importante Para un músico Pues la técnica musical La habilidad con el instrumento Eso es muy importante En un músico Pero también es muy importante El saber escuchar Hombre Mira Claro Yo soy profesor de música En el Instituto Río Duero Es el instituto Que tenemos más próximo Precisamente A vuestros estudios De televisión Lo tengo puesto En mi Digamos En la programación ¿No? Cuando tú abres mi programación Y entre las cosas Que dice Es que La música Es tan importante O sea Es importante hacer música Pero también La música es el arte De saber escuchar Y saber escuchar Es ponerte En el lugar del otro Y entonces Es la noción Por donde llegar A la empatía Saber Cómo se siente Cómo se siente El otro Sea escuchando música O cuando te cuentan Un problema También en la música tradicional Es muy importante Saber escuchar A la hora de recopilar De hecho Estamos hablando De música Que se transmite ¿No? Sí, sí, sí Claro, claro Por mucho tiempo Oralmente Y bueno Pues desde Desde Pues los años 30 O demás Ya la península ibérica Pues recibió Gente como El Músico germano Americano Kurt Sindler Que ya vino Con un aparato Fonográfico De discos de aluminio A hacer las primeras Grabaciones Que es lo que ocurre Que es que luego Pues alguna gente Se fijó En cómo lo hacía él Y ya pues El Instituto Español de Musicología Con sede en Barcelona Pues planificó Unas campañas De recogida De folclore Bastante importantes En los años 40 Y 50 ¿Cómo te entró Esa pasión Por la música? Bueno Pues Lo típico Yo veía Que Que con las flautas Y demás Pues Digamos Vibraba De una manera Especial Estábamos hablando De principios De los años 70 O así Estábamos todavía Con la dictadura Y nos venían Aquellas olas De música sudamericana Que entonces Era Digamos La canción protesta Más Que se podía tener Por aquí Ya sabemos Todo aquello Del pueblo unido Jamás será vencido Intim Yimani Quilapayún Los Calchaquis Mucha música argentina También Bueno pues Jorge Cafrune Falú Etcétera Etcétera Y entonces Bueno pues Yo me compraba Aquellos discos De vinilo Me ponía los cascos Y era capaz De seguir A gente tocando Como Facio Santillán Que para mí Pues era lo Lo máximo ¿No? Y entonces Bueno pues Luego ya Me di cuenta Que por la tesitura No era la flauta Pues Esta de digitación Alemana La típica Hondner Y demás Sino que eran Unas flautas De caña La quena Y demás Y entonces ya Pues me interesé Por adquirir Las primeras esquenas Y demás Pues también era En aquella temporada Era muy propio De mí Pues largarme Al campo A la zona De los infiernos Y demás Para pues Meterme solo Por los valles Y tal Y escuchar mi instrumento Con el eco Que devolvían Las montañas Y tal Aquello para mí Yo vibraba De una manera especial Luego ha habido Quien Quien ha andado El tiempo Y cuando ya me ha visto Con estos otros instrumentos Digo Si yo me decía Si yo te escuchaba Tocar por allí Por los infiernos O por otra zona Donde iba mucho Que era el porvenir El San Román De los infantes Y demás Pues me ponía Las chirucas Y andar por el monte Con los instrumentos Y tal Y bueno Pues aquello El sonido en la naturaleza Era algo muy especial En todo caso Aprendiste por ti mismo ¿Verdad? Eres autodidata Bueno Aprendí por mí mismo Pero 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 Hay que decirlo Que también Yo nací en la calle Cardenal Mella Y en la propia Cardenal Mella Había una señora Carmen Calvo Que daba clases De música Y entonces Mi madre nos fue diciendo A cada uno de nosotros Si queríamos estudiar música Entonces yo dije que sí Y bueno Pues desde los nueve años Yo empecé también A estudiar el piano Que no era mi instrumento Pero que Hice toda la carrera Y bueno Pues tienes sentido También de la armonía Y de saber Cómo funcionan Las estructuras musicales Claro Entonces bueno Pues luego se aplica A otros instrumentos Luego yo en Madrid Pues he estudiado también Flauta de pico Es decir Música renacentista Barroca Etcétera Un poco de violín Un poco de boe Y bueno Pues luego ya Por último En torno al año 83 84 Comencé con los Con los instrumentos Tradicionales De aquí de Zamora Y de alguna manera Pues yo ya tenía Una serie de técnicas Asimiladas De maneras de tocar Instrumentos Que luego pude Transponer también A la hozaina A la flauta Y el tamboril A la gaita Toda esa técnica Que yo tenía de conservatorio Pues bienvenida Para los instrumentos Tradicionales Pero luego He tenido también Que desandar Ciertos caminos Caminos para Impregnarme De como tocaba El tío tal O la señora cual Sus instrumentos O sea que es una mezcla De técnicas De conservatorio Pero también De maneras de cantar Y de maneras de tocar De los pastores Y de la gente De campo Me imagino Que habrá gente Que viendo la entrevista Le dirá al niño Mira tú Que estás aprendiendo A tocar la flauta Cada vez que quieras Te vas a los infiernos Y dejas Porque son instrumentos ¿Verdad? Que en casa Suena mucho Aparte que Aprender a tocar Un instrumento Es hacerlo mal Mucho tiempo Y muchas horas Y que no sale la nota Y tal Y eso es sacrificado Instrumentos como el violín Son muy sacrificados Y entonces bueno Pues lo típico También Que se ve Que se cuentan los chistes Dice Papá Mira Me quieren comprar la trompeta Y me pagan más De lo que De lo que me costó Sí pero Sí pero En realidad Es que el vecino Quiere que Que dejes de tocar Que dejes de tocar Efectivamente Es verdad Tu trayectoria musical Pero hablar de tu trayectoria musical Es completado Porque es muy Muy extensa Yo tuve mis años De cacharpaya Del 76 hasta Hasta el 80 Aproximadamente En el 82 Me voy a estudiar A seguir Los estudios de piano A Badajoz Luego el programa de radio El programa de radio En los años 84 85 Yo Que ya había Empezado a tocar Bastante bien La dulzaina Y estos instrumentos Con determinados grupos De folclore de Zamora Como es Bajo Duero Luego ya Pues monté Las habas verdes En principio Éramos un dúo Con Victoriano Santiago Anico Posteriormente Pues Hicimos muchísimas actuaciones Con Arjimiro Crespo En trío Posteriormente Seguí con la formación De habas verdes Pero con Pepa Calvo Y Edelio González Que es Sanabrés Y además Pues Tiene una voz Excelente Y toca Y toca el tambor Y el tambor muy bien Y con Paco Pedrón Con estas habas verdes Pues fuimos a la Expo De Sevilla En dos ocasiones Una por el pabellón De Castilla y León Y otra por el pabellón De España Y bueno Desde el año 91 Me acuerdo perfectamente Pues estamos aquí Cerquita de Carrascal Y la primera actuación Que hice con Germán Bragado En dúo Tradinova Pues fue en el Filing Que era el local este La Casita Que luego se llamó La Casita Efectivamente Y desde el año 91 Llevo haciendo actuaciones Con Germán Y distintos colaboradores Con Tradinova Y pues ahora Seguimos en dúo Pablo Madrid y yo Jambrina y Madrid Folk Que bueno Son nuestros apellidos Jugando un poquito Con lo rural Y lo cosmopolita Porque Madrid No deja de ser La capital de España Y Jambrina Y Jambrina Un pequeño pueblo De donde viene mi apellido Y entonces jugando Con lo local Y lo universal Y todo esto Pues hacemos eso También pues tenemos Bastante recorrido Digamos hecho Por toda España Por Portugal Por Portugal Pues hemos ido dos veces A Cuba En fin Yo también he estado Dos veces en Inglaterra En el festival De flauta y tamborín En Gloucester Llevando el folclore Zamorano Por todo el mundo Efectivamente Efectivamente Es un gran orgullo El poder hablar De esta tierra Digamos Juntarlo con la pasión Que yo arrastro Desde pequeñito Y que bueno Pues que ahora Pues me siento Pues muy centrado En mi tierra Y haciendo Pues compaginando El Instituto Río Duero Las clases de música Las clases en la En la escuela de folclore De la cual soy coordinador ¿Qué es más difícil? Aprender a tocar Un instrumento O enseñar A tocar un instrumento Bueno Aprender a tocar Un instrumento Bien Sacarle todo su jugo Todas sus posibilidades Es difícil Es complicado Pero es tan complicado Que en realidad Tú lo que tienes que hacer Es que de cara Cuando estás tocando A tu público Parezca que todo es Facilísimo Todo es facilísimo Porque ya está Toda la técnica pulida ¿No? Y bueno Pues enseñar También es una cosa Que a mí me atrae mucho A veces te tienes Que buscar la vida Para Para Un determinado pasaje Que no Que no lo pillan Pues El alumnado Es decir ¿Cómo le explico yo? ¿Cómo le hago entender esto? Entonces Bueno Pues a veces Hay determinadas letrillas Son hematopélicas O determinados otros recursos De manera Que se les puede hacer Entender También es un poco Vamos Es difícil ser un buen docente ¿Cómo no? Pero lo que hay que seguir Es con el Con el temperamento De que sigue siendo alumno A mí mucha gente Me llama maestro Pero Si me lo creo O sea Si te crees Que realmente eres Por otra parte Me parece una palabra preciosa Pero hay que seguir Con la actitud De que hay que aprender cosas Todos los días Y que te Que te Morirás Aprendiendo cosas Hasta la última exhalación Hasta el último suspiro Es lo bueno que tiene la música ¿Verdad? Siempre se está aprendiendo cosas La música y la vida En general Y lo que hay que ser Es amante de la vida Biófilo Si, si La música no deja ser un poco Una representación de la vida Claro, claro Una metáfora preciosa Desde luego Cuestionario Una serie de preguntas Relacionadas contigo Que tú tienes que responder De la forma más rápida Y más sincera posible ¿Estás preparado? Si Una virtud Sinceridad Un defecto Dicen que soy serio Pensé dejarlo Dejé de preparar El grado superior de piano Un libro Un libro Pues ruta literaria por Zamora Una peli Pues bienvenido Mr. Marshall Por ejemplo Un capricho Un capricho de cielo Un lugar para perderse por Zamora Hay muchos Valorio, por ejemplo La última vez que salí de fiesta En Villalar, por ejemplo Me hace enfadar Yo diría que Es que cada vez Tolero más cosas Soy más tolerante Me hace gracia Bueno, pues hay La gente que cuenta Bien los chistes Por ejemplo Ana Pedrero Los cuenta genial ¿A quién admiras? Pues a mucha gente Ya hemos hablado A lo largo de la entrevista De cantidad de gente Que tú ibas a visitar A un señor Que llevaba boina y demás Y cuando te abre Las puertas de su vida Y de su tal Pues resulta que ha sido Todo un señor Celestino Martín Por ejemplo Que siendo pastor Vino al Museo del Hombre A grabarle Como en Badajava Y como hacía los cencerros Y su relación que tenía Con el ganado Tocando la foto y el tamboril Tarareanos una canción Si tuvieras un superpoder ¿Cuál elegirías? Realmente Pues hacer feliz a la gente Que creo que la música También lo hace ¿Personaje de ficción Favorito? Pues cualquiera De la Guerra de las Galaxias Por ejemplo Personaje de la prensa Del corazón Que menos te guste Belén Esteban Enséñanos tu reloj ¿Qué sonido tienes en el móvil? ¿Qué sonido tienes en el móvil? ¿Dónde viste la final del mundial de fútbol que ganó España? Pues mira, estaba de vacaciones con mi madre en Lanzarote. Y para finalizar, cuéntanos un chiste. Bueno, soy muy malo contando chistes. ¿En qué se parece no una tormenta, sino un rayo y los dedos de un viola? Que no se sabe dónde va a caer ni el destrozo que va a preparar. Pero eso es muy malo. Es un chiste muy de músicos. Sí, sí. Oye, hacen 15 valencianos dando vueltas alrededor de un piano. Buscando el sitio por donde se sopla. Ese es bueno, ese también es muy bueno. Alberto, para poder realizar el dosier sobre ti necesitamos que te pongas la americana. Venga. Me lo he pasado muy bien. Yo también, yo también. Además he tocado contigo y es muy fácil tocar contigo. Lo mismo te digo. Lo pillaste en la primera. Vale, pero es que eres un buen profesor. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Que ese dúo con Pablo Madrid, de Jambrina, Madrid y al resto del mundo, que vaya todo muy bien. Venga, venga. Muchas gracias. La música siempre ha estado ahí. Gracias por hacernos sentir la música, por hacernos sentir la vida. He buscado sin cesar la respuesta a la verdad. Y a tu lado la encontré cuando no lo esperaba. No sé cuál es mi lugar. Estar extranjero en mi ciudad, media vida sin saber que era lo que esperaba. Yo voy buscando una razón, hoy me ciega a la pasión. Soy el octavo pasajero que se esconde en tu interior. No he parado de cruzar, mi destino es un disfraz que me llevará hacia ti. Cuando no me llamabas, yo voy buscando una razón, hoy me ciega a la pasión. Soy el octavo pasajero que se esconde en tu interior. Yo buscando una razón, hoy me ciega a la pasión. Soy el octavo pasajero que se esconde en tu interior.